Nos sentimos abandonados sobre todo por el Ministerio de Trabajo que debería velar por nosotros. Hemos escuchado varias declaraciones que ha realizado la Ministra de Trabajo que muy lejos de estar de nuestro lado, parece que está del lado del interventor. Entonces nosotros como trabajadores queremos reunirnos con ella y que nos digan qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar y qué va a suceder con nosotros de aquí en adelante. Porque nadie nos dice qué es lo que va a pasar a nosotros como funcionarios. Nosotros como funcionarios estamos en la predisposición de cumplir nuestras funciones, tenemos muchos casos pendientes dentro de las agencias y nos dicen que todo se está migrando a los otros bancos pero no nos dan mayor información. Estamos dando plazos para que nos respondan, para que nos digan qué es lo que va a pasar con nosotros. Entonces no queremos ser tampoco personas que vayan a la fuerza bruta. Estamos esperando el pago del mes de abril. Nos han dado hasta fin de mes para que nosotros nos puedan pagar ya, pero se está viendo que en esta semana ya se va a realizar el pago. Entonces nosotros hasta fin de mes, nosotros también estamos siendo perjudicados porque no podemos salir a buscar trabajo. Seguimos siendo funcionarios del banco. Entonces queremos que nos den las cartas de desvinculación y con eso ya nosotros tenemos la libertad de escoger otra fuente laboral. Gracias. Gracias. Gracias.